Hola a todos, saludos desde León, Guanajuato. Bienvenidos nuevamente a otra entrevista más de la gente interesante aquí en el canal Nando al Mundo. Me encuentro esta vez, como ya había dicho anteriormente aquí en León, Guanajuato, me encuentro una amiga. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana, nos vas a responder algunas preguntas. Cuéntame sobre tu estado, Guanajuato. Es muy bonito, la verdad. Es importante que lo vengan a visitar. Más que nada, pues, que aprendan las costumbres que nosotros experimentamos aquí en nuestro estado. Y, pues, como dicen, a fomentar varias experiencias como tal, tú lo has mencionado, con sus seres o seres queridos que viven aquí. Cuéntame un poquito sobre el alimento. ¿Qué es lo que come la gente de aquí? Ay, pues, aquí se alimentan, bueno, la comida más típica, que son las guacamayas. ¿Qué son las guacamayas? ¿Se comen los pericos, eso? No, claro que no. Un bolillo con chicharrón de puerco. Ajá. Salsa de jitomago. Oh, muy interesante. Eso es picante. Pica, men. Sí, pica mucho. Ajá. Oh, muy bien. ¿Qué lugares me recomiendas de aquí, de tu ciudad, León, para visitar? Pues, el expiatorio, la calzada, que era donde era la puerta principal para entrar a León, Guanajuato. Ajá. Lo que es zona peatonal, el puente del amor. El puente del amor, interesante. ¿Qué es eso? ¿Es un puente...? Es un puente donde se considera puente del amor porque las parejas van y ponen candaditos. Ah, tipo como en Francia. Ah, sí. Ajá. Entonces, eso menciona que, pues, su amor será eterno. Oh. ¡Qué romántico! Me voy a cortar las venas con galletas de animalitos. Claro. Y, pues, el teatro que está al lado del Estadio León también. Ajá. Muy interesante. Ajá. Me parece muy interesante tu estado. ¿Otros lugares de aquí de Guanajuato que me recomiendas visitar? Pues, el Bicentenario, que es la capital. Ajá. Es San Miguel de Allende. Es muy bonito. Ok. Y, bueno, también Yuridia, Silao, bueno, son poquitos municipios que son de aquí del estado, pero son muy bonitos. Muy bien. Bueno, ¿algún mensaje que le tengas que decir al público? Pues, que México es muy bonito y que valoren sus estados junto con sus municipios y que, pues, se alimenten más de lo que la cultura de México, que cada estado tiene su esencia. Bueno, ¿manda saludos para Nando al Mundo? Nando al Mundo, saludos. Muchas gracias. Nuevamente, seguiré subiendo aquí en Guanajuato. Ahora, de aquí, me voy para la capital. Guanajuato, Guanajuato. Y, bueno, vamos en el camino hasta San José de los Cabos. Bendiciones, saludos, chao, chao. Bye.